Hay milagros sucediendo aquí, eres libre de esa enfermedad, no por el brazo del hombre, sino por el brazo de Dios En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder Ahora entiende por qué él podía agarrar un león por la boca y matarlo Ahora entiende por qué él podía vencer a la fuerza de un oso Ahora entiende por qué él podía matar a Goliat, no era porque era un guerrero Era porque estaba lleno de poder del Espíritu Santo Y cuando tú estás lleno de poder del Espíritu Santo, no hay león que te coma Ni hay oso que te detenga, ni hay gigante que te mate Lo que necesitamos cada día es el poder manifestado Más de 20 años ella tiene una parálisis parcial ¿Qué es lo que causa esto? Que en ocasiones ella no pueda caminar ni moverse Y a veces al caminar sentía que paraba, pero el Espíritu Santo me hizo llegar hasta acá En el momento que usted comenzó a orar, ella sintió como un calor vino sobre de ella Y desde el momento que sintió el calor, ella puede seguir caminando, sigue caminando y no se ha paralizado para nada Y por qué te tiembla la mano, eso es normal, camina, camina Sobre este lado parte, alguien alabia a Dios, era de este lado pero ahora el poder está en el cuerpo Nació prematuro, de muy chico, entonces lo tuvieron que meter en la cubadora Y la luz que le estaban poniendo ahí para que él creciera le hizo daño en sus ojos Y desde muy chiquito ha usado lentes, pero ahora él solo sintió algo, una presencia de Dios Y ya no se los puso y ya dice que mira borroso ¿Cómo te sientes? Uno queda impresionado toda la vida usando, mire, esto es un casco de botella Mira, 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 mira En tu lente sí que estaba bien grueso Pero ahora puedes ver, Jesús te sanó Hay el nombre de Jesús de Nazaret Ahora puede ver Pero él tiene lesiones degenerativas desde hace más de 15 años Y tenía tres discos con hernias No podía moverse prácticamente, yo lo vi que estaba tirado cuando estaba en la puerta Y ahorita él me cuenta que sintió el jalón después de que usted estaba orando Sintió el jalón Y ahora se puede mover, se puede agachar ¿Y qué siente diferente en tu cuerpo? Cuando hace un mes me quisieron hacer el hemorrag Y ahorita cuando ya estaba ahí tirado en el altar Y cuando se oró y todo, sentí fuerte, tiró en mi espalda Y hice la posición que me metieron en el hemorrag Y no lo podía hacer ¿Tú no podías hacer esa posición? No Y la hiciste en el piso Probando a ver si estaba sano Y duré tiempo ahí, todo ese tiempo, esa misma posición Y en el hemorrag No me lo pudieron hacer Y dije, ahora entiendo por qué Dios tenía este tiempo, este momento Para hacer ese milagro el día de hoy En el nombre de Jesús Ya no hay nada de dolor Ya puede caminar, puede doblarte ¡Aleluya! No lo podía hacer Vuelve otra vez, vuelve otra vez Ni yo puedo hacer eso Alábalo Alábalo que reina La gloria y la honra sea de Jesús Alabado sea Dios Y es el Cristo que está aquí En esta región de Mancales Un Cristo vivo Un Cristo de autoridad y de poder Jesús le dijo a sus discípulos El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a lo que creen En mi nombre echarán fuera demonio Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpiente Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán También Jesús Después que le había hablado esta palabra Fue recibido en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra Con las señales que le seguían El Evangelio debe de ser predicado Jesús dijo Ir por todo el mundo y predicar El Evangelio a todas criaturas La predicación del Evangelio Es las buenas nuevas Es las buenas nuevas Para proclamar libertad Lo cautivo Para proclamar vida a los muertos Para proclamar sanidad A los enfermos Cuando predicamos El Evangelio de Jesucristo El Espíritu Santo Será manifestado Para confirmar Nuestra predicación En el nombre de Jesús Jesús dijo Ir y prediquen este Evangelio Pero me atrae la atención Cuando dice Y estas señales Seguirán a lo que creen La manifestación es para lo que creen El poder es para lo que creen La palabra de Dios dice Y echarán fuera a los demonios Satanás vino a ultrar A matar y a destruir Pero Jesús vino a deshacer Las obras del diablo Y nuestro trabajo Es proclamar La libertad Que solo se produce Por medio de la fe En Cristo Jesús Su presencia siempre Estará presente A donde le amamos Le deseamos Y a donde predicamos Con fe El Evangelio El poder de Dios Se hará manifiesto Dondequiera que crean Que Él es el Señor Dondequiera que crean En su palabra Él dijo Estas señales Seguirán Pero a quienes A los que creen Por eso declaro En el nombre de Jesús Y oro Para que tú seas tocado Y sanado Liberado Por el poder Del Espíritu Santo Jesús es La solución Él es el camino La verdad Y la vida En el nombre de Jesús Somos libres ¡Gracias! Gracias.